Volvamos a conectar con nuestro compañero Manuel Acevedo desde el Ministerio de Deportes. Ya hay declaraciones sobre el Clásico Mundial. Adelante Manuel. Gracias Jim, ya arrancó la rueda de prensa desde el Salón Jim Rodríguez del Ministerio de Deportes. Paso con ellos. Real y efectivamente, un equipo donde cada uno de los jugadores dieron lo mejor de sí, donde no hubo ego y donde ustedes conocen la historia. Pero básicamente también tengo que resaltar que evidentemente sin la entrega, la profesionalidad, el carácter de Moisés Aló y Tony Peña, pienso que esto tampoco hubiese sido posible. En principio, quiero reiterar ahora rumbo a esta cuarta versión, el agradecimiento en nombre de la Federación Dominicana de Rejol para Moisés Aló. Primero, el haber aceptado ser el gerente general de nuestro equipo y todas sus acertadas decisiones en el pasado clásico y que estoy seguro que tanto él como Tony lo van a hacer en el presente. El rejbol, ustedes saben jugar mejor que nosotros, es un deporte totalmente difícil, pero estoy seguro que ellos van a trabajar para, si no igualar, regular, volver a obtener el triunfo en la cuarta versión del Clásico Mundial de Rejol. Dando las gracias, quiero aprovechar para, mediante este pequeño sugerido, hacerle un negado especial a nuestro Ministro de Deportes, con esta gola de edición limitada, que recuerde exactamente el campeonato invicto en el tercer clásico mundial de béisbol, cuando hablo aquí en el 2013, donde la República Dominicana los colomba a muchachos. Así que muchas gracias, Ministro, y recibo al comandado de esta gola. ¿Me la puedo poner? Hay que ver si me sirve. Bien, aprovechamos para darle la bienvenida y las gracias por la presencia también a los viceministros que nos acompañan el día de hoy. Juan José Valls. Si no, yo me la quito. Emanuel Trinidad. Aníbal Puerto Real. También el padrino espiritual de este equipo dominicano, José Miguel Lunez. Y el presidente general que está por ahí escondido, José Gómez. También, gracias. Continuamos con esta... Bien, ahí estábamos observando la rueda de prensa del Ministerio de la República Dominicana. El Ministerio de Deportes anunciando los preparativos de República Dominicana respecto al Clásico Mundial de Béisbol.